Bueno, tenemos ya una llamada, parece que es de Andahuayla. Buenos días, señor Prensa Libre. Doctor Adrián Cuellar, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buenos días, le saluda Washington de Andahuayla. Adelante, señor Washington. Adelante usted, bueno, queremos escuchar cuál es el mensaje que nos trae usted. Muchas gracias, muchas gracias, como siempre, dándole las gracias a usted y a Radio Santa Beatriz. La apertura que me da los días de miércoles, intermedio suyo, saludar siempre a las hermanas de Andahuayla, Cineros, Catabamba, Grau, Cotabambas. Y es importante, en esta hora de la mañana, poder recordar el mensaje que nos da el poeta un viejo. Recordábamos, usted, como recordará, siempre en la educación primaria, a los estudiantes que les hacen leer el Paco Junque, en el cual el hijo de una hermana del campo es maltratado por el hijo del alcalde. Ese niño, la empleada es Paco Junque, ingresa al mismo policía donde está el hijo del alcalde, en este caso es Humberto Gris. Y como es un chico tímido, introvertido, ¿no?, porque usted sabrá, la realidad que se vive en el campo es muy distinta que la ciudad, ¿no? Paco Farinha se hace muy amigo de él, y como es habitual de siempre, los niños nunca mienten, el profesor castiga a los que llegan tarde. Un alumno, Antonio Gébrez, llegó tarde, y el profesor le castigó, le sancionó, como es debido. Y los alumnos dijeron, falta Humberto Gris, porque él también llegó tarde. El profesor se ve impotente a cumplir esa norma porque antiguamente los hijos de los alcaldes eran segundo Dios, hijos de la senadora, segundo Dios, y no se les podía tocar, así malcriado sea, ¿no? Ese es Humberto Gris. Finalmente, Paco Junque hace un bonito trabajo, Humberto Gris, por abusivo, le coge, le coge, lo rompe de su cuaderno su trabajo, ¿no?, y lo presenta como si fuera así. El profesor felicita a Humberto Gris y lo premia como el mejor alumno del salón. Lógicamente, un niño de siete, ocho años, tímido, un hermano del campo, con su introversión, se pone a llorar dramáticamente porque es su trabajo que se adueña a otro, ¿no? Es importante mencionar en esta hora de la mañana, y a nuestros hermanos de Apurima, recordar siempre que hemos tenido grandes pensadores, ¿no? En Santiago de Chuco, en mil ochocientos, en mil ochocientos noventa y dos, nace César Abraham Vallejo. César Abraham Vallejo. El cual escribe grandes ilustraciones como son los heraldos negros, como son Trilce, grandes obras literarias, ¿no? Grandes poesías. Es muy importante mencionar, por ejemplo, que él, a la edad de dieciséis, diecisiete años, estudia letras en la Universidad de Trujillo, posteriormente estudia en San Marcos. Después, por un injusto cometido en un pleito, fue encarcelado durante tres meses. Producto de esto, él escribe Trilce y escribe escalas melografiadas. ¿Por qué tocamos en esta hora de la mañana, para nuestros hermanos de Apurima, mencionar la literatura de Vallejo? Porque es muy importante pensar que César Vallejo fue un izquierdista, fue marxista, por esa misma razón fundamental, cuando viaja, después de viajar a Rusia, viaja a España, y España estaba en guerra civil, él se enroló en el Partido Comunista de España. Sus ideas y sus intenciones siempre estaban ligadas en servicio social, en servicio a la ayuda comunitaria, siempre en la empatía, ponerse en el lugar del otro. Entonces, esa visión debemos de recordar, sí, hermano. Finalmente, César Abraham Vallejo muere en Francia, en París, en 1938. Es importante mencionar que a veces uno encuentra ahí en los recuerdos y ve una foto en la cual está José María Argueda, César Vallejo, y está José Carlos María Tegui, en París, en Francia, en los años 1930 y 1936. Y es muy importante destacar que todos ellos fueron izquierdistas, todos ellos tenían un principio de servicio social. Pues en esta hora de la mañana hemos tocado y hemos partido, hablando de César Vallejo, hablando de Paco Junque, para mencionar que en la actualidad, el comportamiento que están tomando los medios de comunicación a nivel nacional es de mucha forma. Igual, está diciendo usted, muy afánoso, que existe, que hubo un fraude electoral en Venezuela, y no se toma en cuenta la realidad política que está atravesando nuestro país. Hasta el momento no se toma en cuenta y nadie dice nada en Apurima, pero al gobernador, al gobernador, a los comunicistas, a las autoridades, son los muertos que hemos tenido. También podemos mencionar que la señora Dina Boluarte, ahora muy afanosa, como ella sabe que está bien protegida por el Parlamento, y también ella sabe que en unas próximas elecciones, casi todos los candidatos que se están presentando son de partidos de derecha, ella piensa que se va a salir por la... que ella no va a tener sanción. Hay que esperar, hermanos, que siempre, tarde o temprano, va a llegar la justicia divina, y Dina Boluarte va a tener que responder por más de 100 muertos acontecidos en nuestro Perú. Siempre mencionamos el agradecimiento y la gratitud al doctor Adrián Cuellar, a Radio Santa Beatriz, por esta importante oportunidad que nos da.